¡Señoras y señores! ¡Para todos ustedes! ¡Hay otro severísimo flaco! ¡El saludo! ¡Hey! 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 ¡Saludos, saludos! ¡Los chifales! ¡Las taroras! ¡Jum, jum, jum, jum! ¡Lulú! ¡Y también racionales para el bar! ¡Esta noche cómo lo vas a, cómo lo vas a! ¡Abrazos, abrazos! ¡Jum, pa! ¡Hey! 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 Damas y caballeros Señoras y señores Por ustedes Dinastía de la marcha Salvo el salado Salvo el salado Señor para la producción es Pancho Mix El saludo, el saludo Presente en los grandes cervezos Y en vivo ya todo a color ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! 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 ¡Vaya abajo a la racita bailadora! ¡Sanfusona! ¡Sanfusona! ¡Cóselo bonito! ¡Eh! 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 Verano sobroso, verano bonito Sobroso Llega el sabor en esta noche Para todos ustedes, gente hermosa Buena va Suena salazón Que la mente, el estilo y el sabor Va a dormir rocita en el pulgar ¡Eh! 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 Para todas las chicas guapas en esta noche ¡Hola a las de Spurosor! ¡Jeje! ¡Viva! Allá para las producciones, Pancho Mix ¡Esaludo! Allá para el camarógrafo ¡Esaludo, saludo! Producciones, Pancho Mix ¡Esaludo, sí! ¡Campurando los mejores momentos! ¡Araba! ¡Ara todo tipo de eventos! ¡Claro que sí! Producciones, Pancho Mix Sonando los abrazos, sonando los abrazos ¡Con todo, con todo! ¡Rrrrra! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!